Vizcoast regresa a las competencias, GTA V gratis en Epic Games y feliz cumpleaños Chubi. Esto es el courier informativo, la información que necesitas para ganar la partida. Dota 2 tiene su primer jugador con 11k. El día de ayer se hizo historia una vez más en el mundo de Dota 2, cuando el midlaner de Evil Geniuses, Abed, posteó en su cuenta oficial de Twitter que habría llegado a la absurda meta de 11.050 MMR. Recordemos que esta temporada de MMR debió haber terminado el 15 de abril, por lo que el jugador filipino de 19 años ha tenido un poco más de tiempo de lo normal para conseguir este logro. Entre las personas que podrían seguir de los pasos están Artisi, Grit y Nothing to Say. Robocop ya tiene fatalities. Hace unos días anunciamos el nuevo DLC de Mortal Kombat, Mortal Kombat Aftermath, donde se agregaron 3 nuevos personajes, Fujin, Shiba y Robocop. Pues el día de ayer el equipo de Netherrealm nos mostró un nuevo trailer con gameplay de estos nuevos luchadores, donde incluyes los tan conocidos fatalities. Si bien los fatalities de Shiba y Fujin están decentes, el que se lleva el puesto al mejor fatality es el icono de los 80's, Robocop. Beast Coast regresa a las competencias de Norteamérica. La organización de ESL confirmó la participación de Beast Coast en las clasificatorias cerradas de ESL One Birmingham. Esto después que hace unas semanas Beast Coast anunciara mediante su manager Washington que dejarían las competencias en los servidores de Estados Unidos debido a problemas de ping. En este milagro también se suma que hasta hace poco la organización de ESL solo permitía a equipos de Norteamérica en las clasificatorias. Por suerte cambiaron de opinión y los equipos como Thunder Predator, Low Profile e Infamous pudieron participar. La Washi ha trabajado en ESL por buen tiempo. ¿Será que debemos agradecerle el milagro? GTA V gratis en Epic Game Store El día de hoy y hasta el 21 de mayo, Epic Game Store tira la casa por la ventana y nos regala nada más que Grand Theft Auto V. El juego se puede descargar en cualquier momento y una vez descargado estará en tu biblioteca para siempre. Como era de esperarse, muchísimos fans chiguanes han corrido a descargar el juego lo antes posible lo que ha ocasionado un colapso en la tienda de Epic Games. Sin embargo, no hay de qué preocuparse ya que como dije, estará gratis hasta el 21. ¡Feliz cumpleaños Chewbacca! En su camino por traernos el mejor contenido de Dota 2 posible, el carismático, simpático, inmortal y sobre todo, buen chico, Chewbacca, cumpleaños. Desde el libro eSport te deseamos un feliz cumpleaños Chubi, gracias por todo lo que haces y por ser tú. El muy pendejo creyó que se salvaría de los saludos por bloquear su muro de Facebook, pero no contabas con mi astucia. Chewbacca hace contenido en su canal de YouTube sobre Dota 2 y otros juegos como Rakion y Counter Strike Global Offensive. Les dejo el link para seguirlo en el primer comentario. Esto es todo por hoy, no te olvides de reaccionar y compartir el video si te gustó. Esto es el Currier Informativo, quédate en casa y hasta mañana.